Bienvenidos a otro episodio más de conocimiento inútil en el episodio pasado llegamos hasta esta parte y ahora toca ver si el experimento funciona o no pero no tengo el like Tengo miedo por el huequito con un mechero prende No sirve, Cristian no sirve, es un fraude En el video salí, aprendí en la vena y que todo bonito Voy a empezar otra vez, destapamos, no se rían Nunca me salen los experimentos, ya lo sé Destapamos Echamos un poco más de desodorante Cerramos No pasa nada Cristian no sirve, no puedo más con esto Ni siquiera puedo hacer esto Ay puya, salió para atrás No me sale más Ni siquiera puedo abrir el vaina que viene comprado Tú no puedes decir que es para sí Nada de funcionó, la freaking vaina esta no funciona Y esto lo abrí al revés y me golpeé en las piernas ¿Sabías que el inventor del Game Boy trabajaba como el señor de mantenimiento y de limpieza en el edificio de Nintendo? Si se puede en esta vida, se puede uno superar Excepto Gaby haciendo experimentos Si tú pudieras agarrar toda el agua que tiene un ser humano adulto Pudieras llenar media bañera De pura agua Vamos con la sección de noticias inútiles En China, un hombre le robó el iPhone a otro hombre Pero resulta que el hombre que se robó el iPhone Le mandó en un paquetito de correo escrito en papel Los mil contactos que tenía el teléfono Para que no perdieras tus contactos con el sitio Háblame de ese buen ladrón Resulta que un hombre en China estaba en el taxi Y entonces el hombre que estaba en el taxi con él fue el que le robó Y él sabía que era él O sea, él tenía la sospecha Entonces le empezó a mandar mensajes por el Twitter diciendo Yo sé que tú me robaste el celular Fuiste tú Yo sé quién tú eres Yo te conozco Por lo menos ten la decencia de mandarme mis contactos Porque no los he guardado Y entonces el señor le hizo caso y le mandó tu contactos Les cuento que la jirafa Macho La jirafa macho le pega con la cabeza a la vejiga de la jirafa hembra Lo que hace que a la jirafa hembra le den ganas de orinar Entonces después que la jirafa hembra orina El jirafa macho se traga el orine Y entonces así se da cuenta si la jirafa hembra está fértil Y está ovulando para entonces tener relaciones sexuales y tener jirafitos Esta fue una historia que dio la vuelta al mundo Sabían que Abercrombie se metió en un gran problema Porque resulta que toda la ropa que no se vendía La empresa de Abercrombie la quemaba Porque según ellos era mala imagen para la marca Abercrombie que la gente... Porque era mala imagen para la empresa que la gente de la calle o la gente pobre usara su marca Que feo ah Que me tiró todo un gran problema Y al final tuvieron que pedir disculpas públicas Bueno y después de un experimento fallido Y de un accidente Terminamos el programa de hoy Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!